Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo está en la luz Es a ti a quien yo amo Me devolviste la luz Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Y está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que no te olvido? ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Pero hoy voy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques Que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Desde el día en que te vi Sentí como que Ya te conocía Un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas Que me vuelan la mente Simplemente Pero siempre estás Presente Aunque no pueda verte De locura De locura Y aunque no siempre Lo ando diciendo Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Creo Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene Nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Pero me volví Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo Para quererte Qué suerte Cómo te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Me gustan Tus ojos para que sean El café de mis mañanas Me gusta esa voz Pa' que me digas Que me llamas Solo con ver tu sonrisa Me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha Justo a mi medida Tú me gustas Para que en la calle Siempre nos viendan la mano Para que tú seas Quien ponga la música En mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero Regalarte rosas Para pasarme la vida Besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Y que viva el amor Compacarín Puro río Roma Abierto Y allá Tú me gustas Tú me gustas Para que en la calle Siempre nos vean de la mano Para que tú seas Para que tú seas Quien ponga la música En mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero Regalarte rosas Para pasarme la vida Besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde Al pasar De que el viento No nos puso En el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Regresar Y no puedan las cosas Acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres Lo más bonito Que me ha pasado Vivamos Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de todo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida es solo un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás Y aquí estoy Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de todo Vivámoslo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres Lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo Acéptalo Escúchame Escúchame Olvida el mundo Esto es de todo Vivámoslo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo 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 Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces como en mi caso estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías Como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí A donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No, no, la vida pasa pero lo que por ti yo siento no Es Calibre 50 Chiquitita y Río Roma Y es que encontrarte me cambió la vida por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte todos los días y encontrarme otra anita Encontrarte me cambió la vida elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida, tú eres mi amor Porque la vida pasa pero esto que siento no Tú eres mi amor, tú eres mi amor La vida pasa pero lo que por ti yo siento no Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacernos cosas bien Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermoso se ha vuelto a vivir hoy que te tengo a ti Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacernos cosas bien Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos Y pase lo que pase, dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo sin menos en cien años Aún amándote Y Sheng a Jesús Ecst保j Cierrez Chanté Qué ironía que a mí me esté pasando esto Me vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo Pero así es la vida, a veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve Y nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez algún día me atreva a hacer lo que debo contigo Verte a los ojos a ver Si te importo te aviento al olvido Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Pero así es la vida Pero así es la vida A veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tienes Sabes cuando yo te vi no me esperaba nada Ni siquiera una amistad Pero el destino ya nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablar muy bien las cosas y pasó Lo que no tenía que pasar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios al final iba a acortarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco un disculpa No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? Que buscabas cada vez que me besabas Sin parar Pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Si hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final iba a acortarme No te hubiera acariciado tanto y no te hubiera acariciado tanto Y el frío que dejó Si me hubiera dado cuenta antes Si no hubiera dado cuenta antes Es que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte 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 Que bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos Si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocar tu suave piel cuando la noche empieza Hasta volverte mi vida Princesa Princesa Habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas Mi princesa Baby quiero que seas Mi princesa Mi amor es tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando Lo que hoy te voy a hacer yendo a casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tu canta suave piel cuando la noche empieza De volverte a mirar Princesa Habrá alguna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Tú sabes que Lo voy a hacer de ti y tu amor Nunca había sentido esto que estoy sintiendo Y por eso te adoro Y por eso te adoro Y por eso te adoro Y te valoro Mi corazón Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tu canta suave piel cuando la noche empieza Hasta volverte a mirar Princesa Habrá alguna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Ay bebé como te quiero yo Río Roma C.I.O Hoy te juro mi vida que como me encantas Mi amor Mi amor Mi amor Sé que tú para mí Eres beso prohibido ¿Quién lo diría? Por los supuestos Si tú eres agua Yo soy fuego Y cada día Seamos honestos Te dicen que soy lo peor que pudo pasarte Y de mí quieren alejarte Y aunque lo logren Yo no te olvido Solo tú y yo hemos entendido Lo que se siente estar convencido Que seamos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran divididos Dicen que yo para ti Soy un beso prohibido Pero si fuera por mí Todo tendría sentido Porque nadie te ha visto Como yo Como yo Como yo Dicen que yo para ti Soy un muy mal partido Que soy el peor pecado Que habrás cometido Pero nadie te quiere Como yo Como yo Tú déjanos que sigan opinando Cosas por ahí Voy a callar sus bocas Cuando conmigo Te vean tan feliz Y aunque lo logren Yo no te olvido Solo tú y yo hemos entendido Lo que se siente estar convencido Que seamos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran divididos Aunque nos quieran divididos Que por la puerta que entre yo me vaya Y nunca, nunca De media vuelta Y si quererte es pecado Y si quererte es pecado Pues yo ya valí Que venga la penitencia Dicen que yo para ti Soy un beso prohibido Pero si fuera por mí Todo tendría sentido Porque nadie te ha visto Como yo Como yo Como yo Dicen que yo para ti Soy un muy mal partido Que soy el peor pecado Que habrás cometido Pero nadie te quiere Como yo Como yo Tú deja a los que sigan Opinando cosas por ahí Voy a callar sus bocas Cuando conmigo Te vean tan feliz Te vean tan feliz Maldita sea El día que me enteré Que no estás sola Envidia de la mala Por esa persona Que te miro antes que yo Que se acercó antes que yo Bendita seas Eres ajena Pero eres una diosa Porque te veo Y te imagino de mi esposa Más no te suelte ese bribón Y así de lejos Yo te canto esta canción Será prudente Que me vuelva invisible Una noche Y me mete en tu mente Y te diga Me encantas No sabes lo que yo te haría Al oído cerquita Para que te derritas Será prudente Que ya estando ahí en tu habitación Te dé un beso indecente Y te siga besando despacio Hasta tus rodillas Luego subo a tu boca Luego subo a tu boca A ver como respiras Será prudente Si me dices Si me dices que sí Te juro dejo todo Y me la juego contigo Hasta el fin Te lo juro Te lo juro Y sí Sí, querido Pepe Claro que es prudente ¿Qué hice? Claro que es prudente Será prudente Que me vuelva invisible Una noche Y me meta en tu mente Y te diga Me encantas No sabes lo que yo te haría Al oído cerquita Para que te derritas Será prudente Será prudente Que ya estando ahí en tu habitación Te dé un beso indecente Y te siga besando despacio Hasta tus rodillas Luego subo a tu boca Pa' ver como respiras Será prudente Y si me dices que sí Te juro dejo todo Y me la juego contigo Hasta el fin Yo por ti dejo todo Y te lo juro Me la juego contigo Hasta el fin Te lo juro Te lo juro Ya vi que estás con alguien Solo tenía muchas ganas De decirte que es terrible Extrañarte Que juntos fuimos en la cama Una obra de arte Y que lo más estúpido Que yo he hecho Fue dejarte Y que soy un tonto Ya lo sé Lo sé Lo sé Tantas preguntas Que no sé No sé No sé Hoy lo único que sé Es que tú Deberías de estar aquí Y que yo fui Y que yo fui un idiota Al no saber Amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más De veras no sé Si seguirte contando O parar Solo quiero que te quede claro Que me arrepiento de verdad Y que soy un tonto Ya lo sé Lo sé Lo sé Tantas preguntas Que no sé No sé No sé Hoy lo único que sé Es que tú Deberías de estar aquí Y que yo fui un idiota Al no saber Amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más Y yo siempre te voy a amar Aunque estés con alguien más Perdóname si te llamo Y si te vuelvo y te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí Nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mí Con todo mi amor Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás Habría amado Como te amo Y te amaré Niña Que tiene tus ojos Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña 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 Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Niña 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 Mira como esté loco por ti Se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar un cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Esta noche Esta noche Quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero Primero quiero agradecerte tanto Me has amado Me has llenado Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces Me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños Que me faltan siempre Los más escondidos Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Que los cumpleaños Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Ay, 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 baile, baile Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Sí, nuestros niños A veces las cosas suceden Tan rápido van Tan rápido vienen Y casi no hay tiempo Para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono Y ve en un segundo Que quiero que nos olvidemos Del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido Detenerme Para abrazarte Y poder respirar Pero no encontraba La oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Espero en verdad Me puedas entender Que hoy es un buen día Para besarte Hoy es un buen día Para contarte Que en mí eres Lo más importante Y cada vez te admiro más Como mujer Te he dicho mil veces Te amo No es que haya mentido No es que haya inventado Pero sin embargo Esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido Detenerme para abrazar Y poder respirar Pero no encontraba La oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Una bendición Contigo amanecer Lo único que quiero es Hacerte ver Que me siento El hombre más afortunado Porque me has iluminado Porque me has iluminado Que en mí Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más Como mujer Yo cada vez te admiro más Como mujer Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada Que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo Lo que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te admiro más Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras Y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta en tus labios Tú pierdes mi espacio Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos Porque son tus brazos el lugar perfecto A donde pertenezco Porque si te tengo Tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Hay un mundo Mil planetas Que vienen y van Satélites Cometas Y estrellas Hay más Millones de personas Formas de pensar Y a pesar Que todos somos diferentes Lo genial Es que hay cosas que nos unen Cuando hay voluntad Es que hay sueños Que nos llevan Al mismo lugar Por eso Tú cuenta conmigo Llueva o haya sol En el desierto O en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso Tú cuenta conmigo En el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro Me hago superman Y si los dedos de una mano Sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo Por favor Ey Verás que el tiempo Crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase Te voy a apoyar Diez buenos días Manos Yo aquí voy a estar Y a pesar Que todos somos diferentes Lo genial Es que hay cosas que nos unen Cuando hay voluntad Es que hay sueños Que nos llevan Al mismo lugar Por eso Tú cuenta conmigo Llueva o haya sol En el desierto O en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso Tú cuenta conmigo En el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro Me hago superman Y si los dedos de una mano Sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo El universo nos ha dado la oportunidad De año con año Ver crecer nuestra amistad Por eso Tú cuenta conmigo Llueva o haya sol En el desierto O en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Ahí yo siempre estoy Por eso Tú cuenta conmigo En el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro Me hago superman Y si los dedos de una mano Sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Qué ironía que a mí Me esté pasando esto Me vuelves a lastimar Y yo te sigo queriendo Pero así es la vida A veces nos llega Una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Que nos hace Como quieres Yo te prefiero A ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero A ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez algún día Me atreva yo a hacer Lo que debo contigo Verte a los ojos a ver Si te importo Si te importo Te aviento al olvido Yo te prefiero A ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Aunque sea una sola Pero así es la vida A veces nos llega Una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero A ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí Aquí, aunque sea una sola Yo te prefiero Yo te prefiero A ti Siempre a ti A ti A ti Aunque te desapareces Y solo me quieres A veces Que me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero A ti Aunque igual no te lo mereces Que me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Ya sé que no hay reglas Ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante Es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo Unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes En mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar Que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes En mi mundo Quiero confesarte Sé que aunque te conozco un poco Ya sé que tal vez te sorprenda Mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada de malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes En mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Me fascinas Por fuera y por dentro Me provocas Ternura y deseo Me convences Me haces agua Me haces viento Y aunque quiero No te encuentro Ni un defecto Así me decías También me decías Solo tienes algo parecido al egoísmo Tu maldito terror al compromiso Ese estúpido miedo De estar bien conmigo Eres casi perfecto Pero no Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto Pero no Eres alegre y valiente Amo tu voz Tu olor Tus besos son lo mejor Pero qué lástima que para el amor Seas un perdedor Y luego me decías Aquí sigo contigo Esperando a que un día Todo sea distinto Que de pronto Sea yo tu prioridad Y le cuentes Y le cuentes de lo nuestro a los demás Eres casi perfecto Pero no Solamente te falta sentir lo mismo que Dios Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó La vida te eligió La vida te eligió Y de todo te dio Aunque mi humilde opinión Te puso chiquito el corazón Eres casi perfecto Pero no Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto Eres casi perfecto Pero no Eres alegre, valiente Amo tu voz, tu olor Tus besos son lo mejor Pero qué lástima que para el amor Sea su perdedor Sea su perdedor Sea su perdedor Está bien, vamos a ser amigos Fue lo que prometiste el día en que nos conocimos Ok, no estaba convencido Mas tuve que aceptarlo por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad, te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño, en mi estación Poco después, cuéntame, di que odiaba ser tu amigo Hoy ya no sé si voy a dejar mi amor o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Está bien, ya no te digo nada Solo te pido ahora que no cruces la mirada Ok, dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad, seguí sintiendo Y te volví a encontrar en cada sueño, en mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto de ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Por ti ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Entendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tuviese hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermosa se ha vuelto mi vida Hoy que te tengo a ti Contigo sí me perdería en cualquier laberinto En cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Dormiremos juntos Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo se me dan cien años Aún amándote Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Dormiremos juntos La leyenda que hay un hilo rojo que tenemos todos Que aunque no podemos ver Nos conecta a otro ser Y hagas lo que hagas el destino ya está escrito en oro Bendito tesoro Me encontraste y te encontré Había guardado mi alma en un cajón Junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para bien Bendito aquel día en que Pintaste de rojo Mi corazón roto Y te pude reconocer Tu amor me cambió Y ahora quiero ser yo Quien te devuelva el favor Y sientas que tienes a un ángel que te ama, te cuida y te llene la vida Como en ti encuentro yo Algo demasiado bueno tuve que haber hecho en otras vidas Para ser tu hilo rojo Y yo el calor que necesitas Había guardado mi alma en un cajón Había guardado mi alma en un cajón Y yo el calor que necesitas ¿Portes de rojo? Tu amor me cambió Y ahora quiero ser yo Quien te devuelva el favor Y sientas que tienes a un ángel que te ama, te cuida y te llene la vida ¿Cómo te encuentro yo? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te encuentro yo? Que también tú sientas que tienes a un ángel que te ama y te cuida ¿Cómo te encuentro yo? Tengo muchas ganas de verte, mirarte a los ojos De decirte que te extraño, que me estoy volviendo loco Ya sé que es de madrugada y tú te encuentras dormida Mientras tanto me desvelo, recordando ese día Que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás yo no funciono Voy sin rumbo y dirección Odio tanto la distancia Odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí Odio despertar sin ti Odio que te encuentres lejos Cada vez que te pienso me consueño a ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte Y besarte otra vez Sigo caminando de frente Entre errores y aciertos Porque estar sin ti es difícil Justo desde aquel momento Que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás ya no funciono Voy sin rumbo y dirección Odio tanto la distancia Odio tanto la distancia Odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí Odio despertar sin ti Odio que te encuentres lejos Odio todos Cada vez que te pienso me consueño a ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe de abrazarte y besarte otra vez La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar Y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar Ven, mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano, escucha y vas a ver que puedo hacerlo especial Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Enamorarme, para besarme, para tocar Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre Y tienes que saber, que ya te amo como nunca jamás imaginé Te digo lo que siento desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre Y tienes que saber, que ya te amo como nunca jamás imaginé Que yo te amo como nunca jamás imaginé Que yo te amo como nunca jamás imaginé Que yo te amo como nunca jamás imaginé No, no, nunca jamás imaginé Cansado de seguir a ciegas y sin rumbo fijo Esquivando las flechas, las piedras que hay en el camino Llegaste justo antes de que cayera en el abismo Corregiste con tu esencia hermosa mis pasos, mi destino Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Tengo algo que decirte pero primero dame tu mano Vive tu vida conmigo, en las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo, yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive tu vida conmigo, porque pienso en ti cada vez que respiro Y es que eres tú mi paz y mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela, di que sí por favor Y acompáñame mi amor Aún queda mucho recorrido, es muy largo el viaje Tranquila, siéntete segura, disfruta del paisaje Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Por fin la vida me sonrió cuando me diste tu mano Vive tu vida conmigo, en las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo, vive tu vida conmigo Vive tu vida conmigo, yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive tu vida conmigo, en las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo, yo seré tu abrigo en las noches de frío Vive tu vida conmigo, porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz y respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela, di que sí por favor Por favor Y acompáñame mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal! Dicen que no, que en la vida no se busca el amor Dicen también, que es mejor que llegues solo Cierto es, porque yo te busqué Antes si fracasé, confundido hasta me enamoré Solo me lastimé, del amor desconfié Y me dudé, y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré, o me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se había dado Pero al fin te encontré, te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría, mi poesía, mi placer No importa el ayer, tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré, o me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Y es que al fin te encontré Pero al fin te encontré, o me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Por ti solo a ti Te vi y no dudé Te vi y no dudé Te vi y no dudé Gracias por ver el video.